El pueblo siempre vence carajo, vamos pueblo carajo, el pueblo siempre vence carajo, vamos pueblo carajo, el pueblo siempre vence carajo, vamos pueblo carajo, el pueblo siempre vence carajo. Hay una delegación de los maestros del SUTEP que están en la ciudad de Lima con otras manifestantes que están viniendo desde diversas regiones del país. Y aquí en Huacayo estamos saliendo en una vigilia de solidaridad respaldando a nuestros maestros, a otras organizaciones que están también en pleno viaje. Y a partir de mañana 2 de marzo se va a iniciar la toma de Lima. Por lo tanto, el día de hoy también tenemos nuestra asamblea del Comando Unitario de Lucha para inscribir más delegados que se van a sumar. Los autoconvocados se están inscribiendo para participar en esta segunda marcha denominada toma de Lima. Por lo tanto, aquí estamos en Huacayo procesando después de la asamblea para participar en esta segunda toma. Anoche han viajado desde el terminal a las 11 de la noche. Es lo que me informó el delegado o el secretario general, el profesor Carpio, y están ya presentes. Cifra exacta no lo manejamos, pero también hay otras personas autoconvocadas que ya se encuentran en la ciudad de Lima, que han estado marchando aquí en Huacayo. Por lo tanto, queremos el día de hoy también, hay gente que quiere participar, que quiere viajar, y lo vamos a enviar de manera, este, con todas las garantías del caso, para que se puedan sumar a la marcha que comienza. A partir de mañana está programado, día 2 de marzo, al 9 de marzo, la toma de Lima. ¿Qué nos están solventando? ¿Qué nos han realizado para que se puedan solventar los viajes sin estadía en la capital, señor Arista? Bueno, lo único que sé es que cada uno aporta sus propios pasajes, con sus propios recursos. En cuanto a la alimentación, allá siempre hay lugares que hay hoyas comunes. En la misma plaza 2 de mayo, la 6 de feo, diario se les da alimentos a todos los manifestantes que llegan de diferentes regiones. Ahí hay estadas, están bien ahí, bien convenidos, porque todas las dádivas, las bollorías que no le daban el gobierno anterior, ahora lo tienen. De igual manera, la prensa capitalina, que le habían cerrado recursos económicos, ahora están bien cómodos. Por lo tanto, ya no hay el terruqueo que lo hacían al gobierno anterior, ahora se ha trasladado a los manifestantes. A los dirigentes hay una persecución política. A nivel nacional, aquí en el comando unitario estamos ya 15 dirigentes con persecución política. Estamos ya notificados en la fiscalía y estamos haciendo también nuestra defensa de manera legal. Las situaciones que tenemos en toda la ciudad de Huancayo, aquí la policía no ha disparado ni una sola bomba lacrimógena. Aquí los manifestantes no han roto ni un solo vídeo, tanto a la entidad pública o privada. Ha sido totalmente pacíficas y no nos explicamos el por qué. Ya estamos notificados 15 dirigentes, muchos de ellos son jóvenes, colectivos juveniles, como también nosotros mismos estamos ahí. Por lo tanto, ya nuestra defensa laboral o nuestro asesor ha tomado cartas en el asunto. El día de mañana estaremos presentando formalmente a la fiscalía nuestro descargo. Nosotros tenemos el espaldo de la Defensoría del Pueblo, de la misma iglesia.